hola soy ofrendón en esta ocasión les voy a mostrar un arreglo que le voy a hacer a la tracker voy a arreglar las tapas de las puertas porque no son las originales estas las traía a la tracker cuando las compré de hecho no traía ni la manija y simplemente las pusieron perforando la tapa esta y directamente a la lámina por la vibración y esto se le han ido cayendo todos los tornillos y ya no le queda casi ninguno están todas sueltas se mueven mucho igual en el lado del copiloto ya están todas sueltas y cuando voy andando se van moviendo mucho entonces les voy a enseñar como lo voy a solucionar por si tienen el mismo problema lo pueden arreglar y lo mismo con las tapas de la parte de atrás solo están agarrados con tornillos para madera de la tabla a la lámina del carro la del otro lado ya se había caído sola por la misma vibración del carro primero voy a empezar desmontando la tapa y esto lo voy a hacer pues quitando esta manija que yo puse quitando el posabrazos la palanca del vidrio y quitando los tornillos que tiene voy a empezar quitando el posabrazos para quitar la manija del vidrio tiene un segurito aquí en la parte de abajo y hay que quitarlo con mucho cuidado y este es el segurito con el que está agarrado ahora solo falta quitar la manija ya solo queda quitar los tornillos restantes ya ha salido la tapa y así es como está agarrada con pijas puestas directamente sobre la lámina esto se supone que son parte del sistema original se supone que la tapa la tapa debería traer por la parte de atrás unas grapitas que encajarían aquí como no los tiene ahorita les voy a solucionar y lo vamos a solucionar con esto es una tuerca remachable y un tornillo lo que vamos a hacer es quitar todas estas grapas para aquí que no las tiene por ejemplo metemos la tuerca remachable después perforamos en la tapa para así poder atornillar la tapa a la puerta eso mismo vamos a hacer con la puerta del copiloto y con las tapas traseras vamos a empezar quitando todas las grapitas todas las grapitas estas de plástico y lo más fácil va a ser con unas pinzas de corte metemos metemos la mano y ubicamos donde quede la la grapa y la cortamos y esto es que la cortamos la jalamos hacia afuera y hacemos lo mismo con todas las demás vamos a poner las tuercas remachables en todos los agujeritos donde van a ir los tornillos son estas las vamos a poner aquí así y con esta herramienta es con la que las vamos a fijar estas son las que traía la remachadora y trae la punta más grande entonces esta si cabe perfectamente eso se queda ahí yo compré aparte estas porque no me iban a ajustar pero estas no tienen tanto espacio en la punta entonces estas se van yo lo solucioné poniendo una rondana y así ya se pueden usar sin que se caigan primero enroscamos la tuerca en la remachadora luego colocamos la tuerca en el agujero donde queremos fijarla y cerramos la remachadora para que quede puesta ya luego solo desatornillamos la remachadora de la tuerca y listo y ya quedaron todas las tuercas para poder atornillar el panel de la puerta ahora voy a hacer una plantilla voy a calcar todo el contorno de la tapa en ese cartón para así poderlo poner en la puerta y marcar donde van a ir los agujeros para con un taladro poder hacerle todos los agujeros a la tapa ya quedó el contorno de la tapa en el cartón y ahora voy a recortarla y ponerla en la puerta así quedó la plantilla de cartón ya fue pegada en la puerta ahora lo que voy a hacer es con una pluma ir buscando donde están donde quedaron las tuercas para ir marcando así quedó los agujeros en la plantilla para ya después pasarlos a la tapa de la puerta y otro ya quedaron todos los agujeros marcados en la plantilla ahora sí hay que ponerla sobre sobre la tapa para pasarlos ya con la posición de donde van a ir los barrenos marcada con ayuda de un taladro hay que perforar ya quedaron todos los agujeros así todo salió bien si no se nos movió la plantilla mientras pasábamos los agujeros a la tapa o no la colocamos chueca en la puerta ya solo deberíamos de poder montar la tapa y atornillarla para montarla voy a usar los tornillos estos para montarla voy a usar estos tornillos y les voy a poner esta rondana de plástico nada más para que no se vea el borde del barreno y así quedaron ya todos los tornillos puestos y así quedó la tapa bien fija ya no se mueve la puerta ya no tiembla ya no hace ruido ahora solo hay que poner el pozabrazos y la manivela del vidrio para terminar de esta puerta el pozabrazos nomás hay atornilla y la manivela del vidrio la colocamos y tenemos que ponerle el segurito que traigo para que quede agarrada lo más fácil es agarrar la manivela poner el segurito en la parte de arriba luego la ponemos en la puerta y empujamos con un desarmador empujamos el seguro para que quede en su lugar y listo ya quedó puesta ya no se cae y ya quedó la puerta del piloto lista ahora lo vamos a repetir en la puerta del copiloto vamos a seguir los mismos pasos primero quitamos la manija quitamos la manivela del vidrio y desatornillamos la tapa que ya está prácticamente suelta igual que en el otro lado quitar todas las todos los plásticos para poner las tuercas remachables quitamos las grapas de plástico y pusimos las tuercas remachables ahora vamos a usar la misma plantilla que hicimos para la puerta del piloto para no se vea donde van a ir los agujeres y así quedó la otra puerta ya con todos los tornillos puestos y ya está totalmente armado ya la tapa ya no es como para nada así que esperamos que ya no haga ruido al andar y con los palmiles traseros vamos a hacer exactamente lo mismo voy a poner el proceso en cámara rápida para que no sea tan repetitivo y aburrido igual que en las puertas primero quitamos las grapas de plástico luego ponemos las tuercas remachables y lo hacemos del mismo modo del otro lado igual que con las puertas utilice una plantilla de cartón para marcar donde irían los agujeros para poder atortillar los paneles estos paneles se ven así en pura madera porque se les va a hacer otro arreglo pero ese se los voy a mostrar en otro video y así es ya como queda terminado los paneles fijos con sus tornillos para evitar que se sigan moviendo y haciendo ruido a la hora de ir circulando y si te gustó el video no olvides dar like, compartir y suscribirte y si te gustó el video y si te gustó el video